Elementos de la Policía Federal fueron desplegados en la zona Diamante de Acapulco, donde este viernes 8 y sábado 9 de abril, la Secretaría de Educación de Guerrero aplicará la segunda y última evaluación del desempeño docente. Se espera la asistencia de 2.410 profesores de las diferentes regiones del estado que fueron notificados. A todo lo largo del Boulevard de las Naciones se instalarán filtros con efectivos de la Gendarmería, además elementos con equipo antimotines están en guardia y el operativo también contempla la revisión a vehículos en diferentes puntos de la zona Diamante. Decenas de camiones de pasajeros se encuentran estacionados, ahí es donde fueron trasladados los policías antimotines federales, mismos que se hospedaron en diferentes hoteles de Acapulco. Sí, pues hay un operativo, hay un operativo que pretende precisamente evitar cualquier anomalía, cualquier confrontación, en lo personal como gobernador del estado, yo convoco a todos los maestros a que asistan a la evaluación, Guerrero no quiere, no desea que exista ningún contratiempo en el desarrollo de la reforma educativa. En la ruta hacia el aeropuerto internacional, Juan N. Álvarez también se contempla colocar vallas metálicas de 2.5 metros de altura para así evitar que se pretenda boicotear la aplicación del examen a maestros. Cerca de dónde se va a realizar la prueba se habilitaron los hoteles del Grupo Mundo Imperial, donde reciben alojamiento los profesores que van a ser evaluados, para de ahí ser transportados al lugar sede que es el Centro de Espectáculos por un Mundo Imperial. Entrevistado tras inaugurar la sesión ordinaria del Consejo de Rectores 2016, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores convocó a los docentes en asistir a presentar dicho examen, de lo contrario recordó sobre el riesgo de perder la plaza. El mandatario estatal se dijo aliado de la reforma educativa, señaló que se tiene que superar la preparación de los profesores y estimular a aquellos que obtengan resultados destacados. Nosotros somos aliados de la reforma educativa, creemos que hay que superar la preparación de los maestros y por supuesto estimular a los buenos maestros. Entonces yo espero que el día de mañana no haya ningún problema y que todo salga muy bien, vamos a estar muy pendientes. ¿Cuántos elementos llegan de la federación? Pues varios, varios, varios van a llegar. Las vallas metálicas instaladas a la altura de una plaza comercial en la zona diamante reducirán los carriles de circulación durante la aplicación de la evaluación a maestros. Héctor Astudillo Flores confió en que todo saldrá bien, pidió prudencia a los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero que están en contra de la evaluación, comentó que están en su derecho de manifestarse, pero hizo un llamado a que permitan que los profesores que sí quieren hacer el examen lo realicen y también que toda protesta sea pegada al respeto que merecen terceras personas. Bueno, yo espero que todo salga bien, lo que más deseamos es que salga en paz, convocamos a todos para que pongan su parte y por supuesto que a nosotros en lo personal, ya lo declaré en la mañana, no será grato que los maestros que no vayan, vayan a quedar fuera de su trabajo. Bueno, apostamos a que todos sigan adelante, hay que recordar que aún los que no tuvieran una buena calificación, por supuesto su capacitación está asegurada y por supuesto quienes salgan bien evaluados tendrán su compensación de carácter económico. Entonces yo creo que es un buen momento para que cada quien haga su parte y que todos se conduzcan dentro del respeto a la ley, todos tienen derecho a manifestarse, todos tienen derecho a organizarse, todos tienen derecho a expresarse, hay que recordar que siempre es prudente y de cuidado, pues respetar todo lo que hay alrededor de, pues de los ciudadanos, ¿no? El derecho de las terceras personas también. Yo no creo estar presente en la evaluación, pero voy a estar sumamente pendiente. Noticieros Televisa, Olivia Redondo. Gracias.